Hoy ha dado inicio la fase de semifinales del Grand Prix de Belgrado 2022 y acá te traigo una de las partidas revisada en extenso. Esta es una fase que se juega a solo dos partidas y habría desempate a partidas rápidas en caso de no definirse esto luego de las dos partidas a ritmo clásico. En la primera semifinal tenemos a Giri vs Andrejkin y en la otra a Rapport vs Bachelard Lagrave. Pero antes de ir con la revisión de esta semifinal concreta entre Richard Rapport y Bachelard Lagrave, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Y también invitarte a pasar y suscribirte a mi otro canal aquí en YouTube. Te dejo el enlace de aquel aquí abajo en el comentario fijado. Entonces vamos con esta semifinal. Blancas para el Gran Maestro Húngaro Richard Rapport, el jugador favorito de los niños del canal y con negras el Gran Maestro Francés Maxime Bachelard Lagrave. Inicia esto con D4, caballo F6, defensa india, C4, G6, caballo C3, D5. Las negras ceden completamente el centro a las blancas pero porque su estrategia, como toda apertura hipermoderna, es golpear ese fuerte centro con jugadas desde el fondo. Es por ello que el francés juega alfil G7, el húngaro alfil C4, C5, buscando dar potencia al alfil de G7. Sigue la partida con caballo 2, que evita una clavada del tipo alfil G4, pues aquello sería contestado con un F3. Sigue el juego con enroque, alfil E3, caballo C6, más presión sobre D4 y ahora torre C1. Acá también es posible jugar enroque, pero parece que Rapport quiere salseo, quiere alguna posición de estas modernas donde el rey se mantiene en el centro, quizás pensando en la rápida liquidación de piezas y así tener su rey cerca del centro de cara al final. Pero bueno, ha jugado torre C1, concretamente el húngaro, el francés CxD4, CxD4, dama A5, jaque. Y acá lo que más se juega es rey F1. La máquina sugiere jugar en su lugar dama D2, pero las blancas quieren mantener damas en el tablero para desnivelar este juego y por ello juegan la curiosa torre C3, evitando las simplificaciones. Déjame decirte que esta jugada aparece solo una vez en la base de datos, así es que es prácticamente una novedad. Bueno, sigue esto con E5, D5, caballo D4. Ahora, lógicamente capturar en D4 sería fatal debido a la torre clavada en C3, ¿verdad? Es por ello que Rapport, luego de una larguísima reflexión y toma nota a su reloj, juega alfil D2, desclavando a su torre. Sigue esto con alfil D7, caballo por D4, E por D4, torre C1, atacando descubiertamente a la dama. Esta se quita de la amenaza jugando dama A3. Ahora, acá puede venir un B5 de las negras, así es que ahora sí, Rapport propone el cambio de damas jugando dama B3. Sigue esto con dama por B3, alfil por B3. Y ahora las negras juegan torre A8, que es una jugada imprecisa, pues si bien ataca al peón E4, la negra suelta en la columna C con suma facilidad y por allí Rapport podría penetrar y causar mucho daño. Acá, un torre A8 disputando la columna abierta evitaba todo lo que veremos a continuación. ¿Y qué veremos a continuación? Bueno, que luego de este torre A8, las blancas primero tienen que jugar F3, ¿verdad? Sosteniendo el centro y ahora, imantado por su idea y no considerando las del rival, Bachela Graff juega F5, que es un error inmenso, pues no atiende las chances del rival. Que consisten en tomarse la séptima fila con la torre. Acá, había que reconocer el error anterior y jugar torre C8, regresando para luchar por el control de la columna abierta. Aunque claro, ya con un tiempo menos y la posición negra seguiría siendo deficitaria, pero no al nivel tan nefasto como con lo jugado a la partida. Y recordemos que lo que se ha jugado a la partida es este tremendo F5, pero tremendamente cuestionable. Sigue esto con torre C7. Lo dicho, Rapport, ya que se le ha permitido, asalta la séptima fila al fil B5, entregando el francés el peón de B7. ¿Lo capturará Rapport? Bueno, el húngaro juega A4. A ver, en caso de torre por B7, entonces F por E4, F por E4, torre por E4 jaque, y de pronto las negras encuentran algo de contrajuego. Así es que, ojo. Y por tanto, A4 lo que juega el húngaro y ahora al fil de 3. Otra jugada imprecisa que permite el progreso blanco atendido su peón pasado en la columna D. Bueno, ya con posición perdedora parece mejor intentar complicar el juego, y quizás un F por E4 buscando complicar al rey centralizado del rival, era, tal vez, la opción, aunque la posición blanca sigue siendo muy superior, tras D6 jaque, rey H8, A por B5, y bueno, las negras deberían igualmente abandonar en algunas cuantas jugadas más. Pero claro, al fil de 3 es la jugada materialista, que evita la calla del al fil, pero fíjate cómo sigue las blancas. Primero juegan D6 jaque, Valle responde rey H8, ahora D7, fíjate, ese peón metido hasta la garganta del francés. Sigue esto con torre B8. ¡Mira cuán pasivas son las torres negras! Acá se ve que la idea de haber jugado F5 para abrir el juego llegó demasiado tarde. Sigue esto con al fil B4 atacando a la torre, al fil E5 atacando a la torre rival, al fil por F8, al fil por C7, al fil E7, rey G7, E5, entregando un peón para desviar al al fil y así coronar en D8, ¿verdad? Sigue esto con B5, al fil F6 jaque, rey F8, E6. Una jugada muy normal, aunque la máquina prefiere rey F2, imagino yo, para meter al baile a la última de sus piezas, la cual es la torre, la que apoyaría el avance triunfal del peón E. Pero bueno, Rapport estima que no es necesario empujar este peón con la torre. Ya se está amenazando, de hecho, un concreto E7 jaque, ¿verdad? Así es que Bachelagraf juega al fil D8, proponiendo el cambio de alfiles. Al fil E5, ni loco te cambio piezas, dice Rapport, ya que tengo la ventaja, y te tengo comprimido, atrapado, presionado en tu propia posición. Bueno, sigue la partida con torre B6, atacando al peón D6, ¿verdad? Continúa esto con al fil por D4. En realidad la torre no atacaba en E6, sino que buscaba un juego un poco más activo por la columna C. Torre C6, A por B5, al fil por B5, rey F2. Estamos en la jugada número 33, y al fin la torre de H1 podrá salir a jugar. Increíble, ¿verdad? Sigue esto con rey E7, al fil E3, al fil B6, clavando al al fil, impidiendo un al fil G5, ¿verdad? Las blancas juegan torre D1, al fil por E3 jaque, rey por E3, torre C3 jaque. Oh, ¿esto gana al fil? Nah, Rapport juega rey F4, y ante esto, Maxime Bachelagraf abandona la partida. La razón es que se viene la coronación en D8 ya mismo. Y si torre D3, para impedirlo, entonces, torre por D3, al fil por D3, rey G5, seguido de rey H6, rey por H7, y el flanco de rey de las negras podría ser perfectamente depilado, con lo cual las negras ya estarían acabadas. Tremendo triunfo de Richard Rapport, que con estos matches a dos partidas solamente, queda con pie y medio ya. metido, clasificado, en la gran final. Solo le basta empatar, hacer tablas en la siguiente partida con negras para instalarse en la gran final. ¿Qué crees tú? ¿Lo logrará? ¿O será que Bachelagraf saldrá con todo y ganará esa partida del día de mañana con blancas? Deja tu opinión al respecto en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo, y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Te envío un fuerte y caluroso abrazo, nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!